Queremos decirle que no tienen que hacer ningún trámite, es automático. Se habilita de manera automática a todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, que venden este tipo de productos, porque está concentrado para lo que es alimentos y bebidas, frutas y verduras y carne centralmente, así como también los productos de higiene personal y de la canasta del hogar. De alguna manera con el objetivo de entender que la canasta básica esté cubierta y compensada por este beneficio. Y el sistema, como les decía, es automático. Cuando ustedes realicen la compra con la tarjeta de débito, a las 48 horas, se les va a acreditar automáticamente la devolución de este programa que se llama Compre Sin IVA y que representa la devolución de la totalidad del IVA en los productos de la canasta básica.